¡Suscríbete! ¡Gol! ¡De Temperley! Lava rechazando Poblete, en mucha categoría, Bollino parando esa pelota con el pecho y tomando la lanza. ¡Mirálo vos! Ahí está Zambuesa, lo tiene a Bollino libre. Y no lo tenía nadie, por eso no lo marcan. ¡Bollino, qué jugada! Ahí está para Ledema, que no se pudo acomodar. Lo pide Zambuesa. ¡Zambuesa! El Fatura Braula mandó al córner, la rozó. Sí, la rozó el arcero. Tiró esquina para Temperley. Es un equipo más determinado el de Temperley. Lo va a buscar con mucha gente. Fíjense, hay cinco jugadores, la mitad de su equipo, en función ofensiva para terminar la jugada. Y lo termina Zambuesa. Gran atajada. Y finalmente Aguirre, que juega para Zambuesa. Y va a picar Ledesma. Viene Zambuesa, pica Ledesma, va Ledesma, pica Zambuesa. Mirá qué bien combinaron. Está el tercero. Está, 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 está. ¡Bron! ¡El Fatura! ¡El Fatura heroico! Increíble cómo está salvando ese equipo de la goleada. A punto estuvo Tempray de marcar el tercero. Y como casi siempre participa Ledesma aquí, encontrando en Zambuesa el intérprete de ese juego asociado. Después Zambuesa llegó, quizás cansado, sin poder darle ubicación a la pelota, le dio con fortaleza. Otra vez Villorenzo, viene para Esparza, que corre y llega. Sí señor, corre y llega. Y por adentro Romero, por el otro lado Zambuesa, el centro Zambuesa, cabezazo y se lo perdió de manera increíble. Advertido por el asistente. Viene Romero, descargándola para Zambuesa, pide Chimino, pide Chimino, viene para él. Ahí está Chimino, ganó el centro, le quedó ahí. Todavía le faltó contundencia para cerrar la jugada, pero ahí está el negocio, el lugar donde puede sacar rédito el equipo de Reza por la izquierda. ¡Qué bien escapó Zambuesa! Ahí está el 10, pelota por abajo para Dineno, Dineno, Dineno. El árbol Miguel que parece que va a caer en cualquier momento el tercero, Zambuesa, la baja para Chimino. Y luego sacando la salón y... Tiene que sacar, apareció otra vez Alina. El árbol Castaño, ganando Zambuesa, le va a quedar para Grebeck y no puede quedar Temporri aquí. Aquí se mide Grebeck, la mente para Zambuesa y está el segundo y esto vale, lo tiene Zambuesa y está Zambuesa. ¡Gol! 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 Otra vez Magallán, Zambuesa, Magallán y pasan todos y pasan, ¿eh? Y es libre. Pelota al medio, ahí está Tarsagui. No se pudo acomodar, se le fue largo el control. Tiene que agradecer Racing porque se le fue largo el control. Se viene Zambuesa. ¡Gol! 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 Lo tapan, vuelve a equivocarse el fondo de Racing. Sígalo a Grebeck, allá en el fondo de la cancha. Empujando la pelota con la zurda, después de la patriada de Zambuesa, para estampar el 1-2. Lo merecía Temporri. ...de Cuba, traba y gana Cuba. La pelota ahora se desvía y la controla Zambuesa. Aquí está Zambuesa, la adelanta Zambuesa. Empate, quiere empatar el partido Temporri. Zambuesa para Brandán, Brandán para el empate, Brandán para el empate. Enganchó, tiene empate, Brandán apuntó, disparó. Orión, Orión, héroe, hasta aquí en la noche. Qué buena sesión de Zambuesa. Lo parría de atrás Pablo Pérez, por eso la amonestación. ...ciera el camino bien Bojanich. Y se anima a pasar, Edi Neno que marca la diagonal. La pelota corta, sin embargo, primero por la punta para que intente Zambuesa. Zambuesa la puso, es buena y vale, atención. ¡El centro de Edi Neno! Antes que Brandán, Neri Domínguez. Servi, Zambuesa, Quiroz Zambuesa. Lo cruza Elias Gómez, le comete infracción. Compiti, marca Pompei, tiranide para Temperley. Insiste Temperley. Allá va el remate de Zambuesa. El arquero de Racing, le pega Zambuesa con categoría. Le faltó precisión, la comba se ve clarita. Otra vez la pelota para Magallanes. Zambuesa que profundiza, atención contra Zagui. Pedía Zambuesa, pedía la infracción contra Dineno. El anticipo es de Ignacio Roná, el ex hombre de Villa San Carlos. Lo persigue Pérez, sigue Zambuesa por un costado, va por el otro. Ganó Zambuesa, gran jugada. Espera Dineno al córner. Pasamos del minuto 37. Hitor que la perdió con Zambuesa. Sigue el juego, va Zambuesa. La tiene Bolonia, gran respuesta de Bolonia. Venía para Vilches, ante la marcación del recién ingresado Zambuesa. Intentaba otra vez, ahí está el hermano del canito. Abajo Villanueva. Habrá lateral. Pelota que finalmente le va quedando a Roná. Y ahora quiere la contra. Está solo Dineno, está solo Dineno. Va Vilches, va Vilches. En algunos momentos el patronato Jordán, ¿no? Así es, está parado en la misma posición que tenía Gastón Aguirre. Viene Zambuesa, buena jugada para el de Esma. Ya la recuperó Aprile. Arregui. Anda, 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 que no te paraba. Recuperó la pelota Elías Gómez. En la marca estaba Zambuesa. En la marca estaba Zambuesa. Sale a marcar Zambuesa. La pelota vino para Franco Servi, escapando de Chimino. Se apoya en Fernández, va el zurdo Fernández. Pica Aniel, domina Fernández. Se la pellizca Zambuesa. La pelota es de la Rondo. Pero la pierde la Rondo. Tocó Dineno, va con Zambuesa. Lo sujetaba Godoy. Dineno. El gasolero y el matador. Deja bien el cuerpo Zambuesa para ganar de cabeza. El rechazo es corto de Godoy. Zambuesa. Vilches. A ver qué hace Vilches. En los muchachos de Celeste que en los de Rojo y Azul. Sí, comparto. Sí, sí, sí. La misma sensación, comparto. Sabe la gente de Temperley. Como dijimos en la apertura junto a Diego Lave. Qué tigre de esos equipos a los que hay que jugarle. Le podés ganar. Ese campeonato interno. Aquí Dineno le puede dar dinero. Aprile de Zurda. No lo tenemos bien el envío de Zambuesa. Sueltito la pelota le quedó para Nineno. Me parece que no quiere que tenga mucho la pelota. Le pega largo Zambuesa por arriba. Tiro de meta para Racing. Por momentos de manera muy importante. Frontal. Vertical. Para que Boca rompa línea. A toda salir. A Temperley ya le hicieron largo. La tiene Zambuesa. Frena Zambuesa. Perseguido. Por Mandarino. Zambuesa. Arco. Y corre el moto. Y que metió tremendo. Disparo. Bolón. No llegaba de nunca. Díaz. Primera llegada a fondo de Temperley. Y lo podría decir en el partido. Saqué el arco para el globo. Buena jugada de Zambuesa individual. En el cambio de posición. Arrancó por la izquierda. Es correctísimo. Viene en el centro el área con las manos. Salte gana. Remete de afuera. Brillante. Tirada. Gran tapado de Marcos Díaz. Tremendo remate de afuera del área. Y tiro de esquina para Temperley. Acá vemos el lateral. El rechazo. Firme está. Ahí. Ahí se acaba Rosselli. Aquí se viene Zambuesa. Buscando Zambuesa. Metiendo Zambuesa. La pelota viene para Dineno. Sale lejos. Echoc Dineno. Y está. No pudo meterla Dineno. Machicó bien. El arquero Echoc. Cerró el camino. La pelota se fue desviada. Pero volvió a llegar. Volvió a avisar el equipo de Reza. Qué linda pelota mete Zambuesa. Él solo vio ese pase. Lo deja de cara al gol. Le entra. Malz. Dineno. Algo queda bailar. Alino Betrindo otra vez en el centro. Por allí Romero insiste otra vez. Que le ven. Le va a quedar a Zambuesa. La tiene Zambuesa. Va Zambuesa. Viene en centro. Alá le está Dineno. El cabezazo por arriba. La llegada del gasomero. Llegó Temperley. Avisó el equipo de Reza. La buena llegada. Para el conjunto de Sur. Que estuvo cerca del primero. Zambuesa. La buena jugada de borde de Romero. La caja de Cosa de Temperley. Sine Morales López. Lo hizo bien. Zambuesa. El conductor. Hoyos contra él. Zambuesa y el Caño. Vemos a Zambuesa lindo. Cómo salió del córner. La marca de Coria. La tiene Dineno. La baja Dineno. Zambuesa. Atención que pica Greve. Atención que va Brandan. La meten para Greve. Atención para Greve. El primero Greve. Metió al medio. Lucha Dineno. Para Zambuesa. Que lo ve llegar solito a Greve. Por el segundo palo. La intención. Lo tiene Brandan. La mete larga Brandan para la contra. Se va para Zambuesa. Y lo busca Zambuesa. Cambio otra vez largo para Greve. Llegaron una pala aquí larga. Se trata para Toranzo. La domina Pato. Pato Toranzo buscando su mejor perfil. Hacia afuera con Bismara. Se viene Huracán Bismara. Nada. La perdió. Se durmió. La recuperó a Zambuesa. Va saliendo Temperley de contra. Zambuesa entrega hacia la derecha. Para Brandan. Y por Rona. Va jugando hacia la derecha Rona. Y este Zambuesa. Va Zambuesa. Devolución para Rona. El fin de semana irá a la hermosa ciudad de Parnapara. Va a jugar ante Patonato. Luego volverá a ser local en este estadio. Ante esportivo Belgrano. Y se viene Zambuesa. Aquí va Zambuesa. 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 Le va quedando. Esto tiene Quiroga. Marca Fuego de Rona. Le va quedando a Zambuesa. Y se viene Temperley ahora. Y quiere contestar con Zambuesa. Lleva Zambuesa. Le pega Zambuesa al arco. No está mal. Rengi va Zambuesa. Cara a cara. Quedado con Hernández. Para desatar la fiesta. Va Zambuesa. Solo lo puede, ¿no? Tenía como para descargar. El gol no lo hizo. Por eso la perdió. Y mire Zambuesa. La respuesta para el celeste. Va Zambuesa. Engancha y pasa. Se mete en el área. El centro de Zambuesa. Gusto Flores. Gusto Flores. Se ha visitado el banco y dice. Este Zambuesa es un jugadorazo. No hemos tenido. Ni pinta de pisador. Como se dice ya. Como tiene cuatro de las medias. Ahí va Zambuesa justamente en caro. Le pegó. Y que cerca que tuvo de marcar. El hermano del cañito. El que mencionábamos recién justamente. Fabián Zambuesa. La pelota se fue por arriba. Carta de presentación para Fabián Zambuesa. Levantó la cabeza. La levanta Aguirre. La termina sacando González. Quien no la puede dominar es Shani. Se metían para Corado. Zambuesa. A Reguí. Le pone el camino muy bien a González. Pasa Corado. Va Zambuesa ahora. Zambuesa va hasta el fondo. Enganchó. Muy bien Zambuesa. Viene Corado. La segunda parte de Reguí. Tuve todo para definir. Pero le robó la pelota. Síntoma positivo. Donde fue el partido en este momento Temperley. La gran jugada de Zambuesa. La velocidad. El hermano del cañito. El freno. El centro. El rechazo. Y aquí a Reguí. Bajo la derecha. Por la izquierda. Como está Zambuesa sobre ese sector. Se cierra para jugar a las espaldas de López. Dice y pasa. Va Zambuesa. Cayó después de falta.